Corre Gordo Vamos Mombra Vamos Mombra Vamos Mombra Vamos Mombra Vamos Mombra Vamos Mombra ¡Libertura! ¡Libertura! ¡Aquí! ¡Gol! ¡Jurio! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! ¡Atrás, Lobo, atrás, Lobo, atrás! ¡Avance, Lobo! ¡Saca atrás! ¡Fuera, saca! ¡Fuera, saca! ¡Fuera, saca atrás! ¡Correor! ¡Correor! ¡Fuera, Lobo! ¿Qué me ha dado, sabéis? ¡Detrás, Julio! ¡Con Sara! ¡Vale, ya está! ¡Quieto, saca! ¡Fuera, Pineda! ¡Detrás! ¡Fuera, muy buena, chicos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Ríos, Ríos! ¡Ríos, Ríos, Ríos! ¡También la llamada por Ríos! ¡Con Ríos, sube con Ríos, sube con Ríos! ¡Vale, quieto ahí! ¡Mirad, alcaldes! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos, Julio! ¡Nos peleamos, eh! ¡Nos peleamos! ¡Bien! 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 Sigue Julio, sigue Julio, sigue Julio, la pelota remoto. Sigue, sigue, sigue. ¡Bien, aquí, aquí! ¡Bien! ¡Vamos! 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 V��teين miren.. ¡Vos 몇 questioners! ¡Vamos! ¡Adiós, oeste! ¡Adiós! 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 ¡Muy gracias! ¡Abase! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!